Hola, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, soy Antonio García, me da un enorme placer como siempre saludarles, gracias, estamos transmitiendo a través de estas multiplataformas digitales de las redes sociales, así que saludo a quienes me acompañan a través de YouTube, bienvenidos a través de Facebook, gracias a través de Instagram, TikTok y X, bienvenidos las noticias, mitad de semana, miércoles, internacional, Rusia advierte a Estados Unidos sobre una posible tercera guerra mundial, lo más importante hoy miércoles en la información nacional, México no rompe relaciones diplomáticas, solo es una pausa, López Obrador, presidente de México, ha ordenado pausar las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, en la información local más importante, bueno pues Mauricio Vila hoy solicita licencia para separarse como gobernador del estado de Yucatán, mañana jueves toma protesta como senador y dice que ya no vuelve a Yucatán como gobernador, lo más importante esta mañana y la información metrológica, prepare paraguas para hoy miércoles, ustedes pronostican lluvia ligera y moderada con chubascos entre la una y tres de la tarde, sobre todo en la zona oriente y centro del estado de Yucatán, damas y caballeros, buenos días, bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, mayúsculo placer como cada mañana, hoy el calendario marca que estamos a miércoles 28 de agosto, transitamos en el día 241, pero faltan 125 días para cerrar este año 2024, tercero, un miércoles de constancia, vamos a ir a la información metrológica de esta... Señoras y señores, preparemos el paraguas, hay reportes de lluvias para el día de hoy, autoridades meteorológicas advierten y prosican que para hoy miércoles habrá lluvia ligera y moderada con chubascos y esto estaría ocurriendo entre la una y tres de la tarde, en las zonas, por ejemplo, como Tisibín, Sukilá, Izamal, Mérida, Motul, Jalachó, Mashcanú y sus alrededores. Y a partir de las tres de la tarde, se esperan también fuertes lluvias para Valladolid, Chemash, Xotuta, Yaxcabá, Tecash, Tequit, Tikul, Santa Elena y sus alrededores. Protección Civil también nos reporta esta mañana que tendremos el ingreso de aire marítimo tropical que mantendrá, por supuesto, este potencial de lluvias moderadas a fuertes entre las 12 y 3 de la tarde. Finalmente, como le comento, en Tisibín, Valladolid, Chemash, Silán de Bravo, Silán González, San Felipe, Costa Yucateca, Tishkakal, Kukul, Sukilá, Buxot, Sotuta y Ashcabá. En esos puntos, es la alerta de lluvias fuertes para el día de hoy. Entre las 3 y 6 de la tarde, estaremos registrando lluvias en Mérida, Izamal, Tecash, Tequit, Tikul, Santa Elena y sus alrededores, según la información de la Unidad Estatal de Protección. Vámonos de lleno a conocer las noticias más importantes de esta mañana. Comenzamos en el terreno de la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su gobierno estará haciendo una pausa en su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las advertencias de los diplomáticos sobre los riesgos, dicen ellos, de esta reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México. El tema ha sido polémico. Finalmente, aclaró el presidente de México que esta pausa no afectará, dice, las relaciones con los gobiernos norteamericanos. Para tener un poco más de contexto, ¿qué fue lo que ocurrió? Recordemos que el embajador de los Estados Unidos, el representante Ken Salazar, alertó que la reforma judicial del gobierno finalmente pone en un alto riesgo la democracia en México y la relación comercial con Estados Unidos. Además, finalmente advertir de que la elección popular de jueces facilitaría la intromisión de los cárteles en el tema de la justicia. Estas declaraciones del diplomático de Estados Unidos no le agradaron al presidente de México, López Obrador, quien finalmente prefirió poner mejor una pausa, su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por estas advertencias, insisto, de los diplomáticos sobre los riesgos de esta reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México. El tema, por supuesto, hoy es polémica y tendencia en las redes sociales. Vamos al campo de la información internacional de esta mañana. Rusia lanza una advertencia, una advertencia de riesgo de una tercera guerra mundial a Estados Unidos. El ministro lanzó una severa advertencia al occidente por su apoyo a Ucrania en el uso de misiles de largo alcance contra el territorio ruso, advirtiendo que Estados Unidos hoy está jugando con fuego. El jefe de la diplomacia rusa también expresó con voz enérgica su preocupación por esta creciente tensión internacional, sugiriendo que las conversaciones sobre una posible tercera guerra mundial no es un tema que finalmente se está tomando con seriedad necesaria, especialmente por parte de los Estados Unidos. Finalmente, también el ministro ruso destacó que este, llamemos comportamiento, es extremadamente peligroso, especialmente cuando se trata de países que poseen armas. Vamos al territorio esta mañana de la información local de lo más importante del día de hoy. Bueno, pues ya es oficial. Mauricio Vila Dosal va a solicitar hoy licencia a su cargo como gobernador del estado de Yucatán para luego tomar posesión como senador de la república el día de mañana. Finalmente, en palabras textuales del político yucateco, no regresará a Yucatán para concluir su mandato en el poder ejecutivo. Según explicó ayer durante una breve entrevista, la licencia comenzará desde este primer minuto del jueves, día en el que se estará incorporando a sus labores legislativas. Añadió que a partir de entonces se mantendrá como un senador, por lo que dejaría definitivamente su cargo en Yucatán sin concluir oficialmente su mandato constitucional. Por cierto, en el Senado, donde finalmente acudió esta semana para recibir la credencial que lo acredita como un legislador, el panista yucateco se manifestó en contra de la sobrerepresentación en el Congreso. Hay que estar finalmente en espera, dijo, de lo que resuelvan las autoridades electorales. Así que hoy mete licencia, se separa del cargo Mauricio Vila como gobernador y mañana asume el tema. En otros temas de política también importante, en 14 minutos el Instituto Electoral de Participación Ciudadana otorgó la mayoría al Partido de Acción Nacional para poder conformar este cabildo en Puerto Progreso, que estaría ahora integrado por 11 regidores, siendo 7 del Partido de Acción Nacional y 4 de esta alianza política Morena y Partido del Trabajo. De forma urgente, ayer el Consejo General Electoral del Estado logró poder estructurar o completar el orden y sentencia que había dictado la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, recordemos que el tribunal había anulado las elecciones de Puerto Progreso que le habían dado finalmente el triunfo al candidato del Partido Morena en alianza con el Partido de Trabajo, el doctor Raúl Alvarado. Sin embargo, al inconformarse el Partido Blanqueazul, el Partido de Acción Nacional, se revocó el resultado y se revirtieron los resultados, dando la victoria al panista Eric Regani González. En concreto, el Consejo General quedó integrado ahora en el cabildo de Puerto Progreso con regidores panistas, en su mayoría, que son 7. Y del Partido Morena, 4 a reserva, por supuesto, de lo que en estos días pueda surgir. ¿Por qué? Porque, vaya, aún se está en espera de los dictámenes de la Sala Superior de la Federación, que podría, quizás, confirmar el triunfo al Partido de Acción Nacional o regresar la alcaldía al Partido. Damos y caballeros, el decreto de este miércoles, mitad de semana, para el éxito, no haya atajos, dedicación, propósito y disciplina, te pondrán en la ruta del camino correcto. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta la comunicación a través de las redes sociales. Miércoles, ánimo, buenos días. Adiós.